Piñe es un festival, música junto al bar La 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 Música Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto colgando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Durmiendo en el desván He declarado mi vida En soledad En soledad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Otoños de llanto colgando en tu piel Oh, oh, oh Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras... Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Oh, 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 oh Déjame llorar Oh, 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 oh Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Yeah Las líneas un festival Música junto al bar La 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 la